Salmo 52, 51, juicio del pérfido, del maestro de coro, poema de David, cuando el Edomita Doeg vino a avisar a Saúl diciéndole, David ha entrado en casa de Ajimelec. ¿Por qué te glorias del mal, valiente? Dios es fiel todo el día, tu lengua igual que navaja afilada, urde crímenes, autor de fraudes. El mal al bien prefieres, la mentira a la justicia, te gusta destruir con la palabra. Lengua embustera, por eso Dios te aplastará, te destruirá para siempre, te arrancará de tu tienda, te estirpará de la tierra de los vivos, los justos. Lo verán y temerán, se reirán de él así. Este es el hombre que no hizo de Dios su refugio, confiaba en su inmensa riqueza, se jactaba de su crimen. Pero yo, como olivo frondoso en la casa de Dios, en el amor de Dios, confío para siempre jamás. Te alabaré eternamente por todo lo que has hecho esperar en ti, porque eres bueno con todos los que te aman.